El organismo provincial dio a conocer a través de un comunicado de prensa que se ha presentado denuncia penal ante el fuero de instrucción en turno por el delito de estrago doloso y daños, habiéndose iniciado también actuaciones administrativas. Apenas tomamos conocimiento en las últimas horas de ayer domingo del incendio de la grapia minenaria, que es un monumento natural provincial establecido por ley de nuestra provincia, dada la magnitud y la importancia que tiene este ejemplar para lo que es la naturaleza de misiones y también en términos institucionales, como un símbolo de nuestra identidad. Es así que inmediatamente, ya en la jornada del día del lunes, dispusimos que se practique una denuncia penal por el hecho del incendio de esta grapia, la cual discurrió ante los juzgados de instrucción de la localidad de Oberá. Al mismo tiempo también instamos la parte administrativa, vías en las cuales se va a realizar una multa considerable contra el autor o los autores de este repudiable hecho, o bien en el caso que sean menores, la misma eventualmente puede recaer sobre los padres o sobre los tutores, los encargados de su guarda, en caso que sea algún menor. Técnicos del Ministerio de Ecología evaluaron durante la jornada el estado fitosanitario de la grapia, aunque se anticipa que los daños han sido considerables. Paralelamente, desde el Ministerio de Ecología, ya trabajan en conjunto con la Fundación Bosques Nativos Argentinos y el municipio de Campo Ramón, para comenzar con la restauración de áreas del municipio con material genético proveniente de la grapia milenaria que posee la Fundación. Por supuesto que presenta daños estructurales importantes, pero no perdemos la esperanza de que conserve algún rasgo de vitalidad y a partir de allí, bueno, está en observación por parte de nuestros técnicos para poder determinar eso y especialmente también agradecer el trabajo que realizaron los bomberos voluntarios para sofocar las llamas. Por otra parte, técnicos del Ministerio de Ecología y de la Fundación Bosques Nativos Argentinos señalaron que en los alrededores de la grapia milenaria lograron encontrar retoños de esta que en la actualidad tendrían más de 80 años aproximadamente, siendo un reservorio de material genético muy importante, lo cual permitirá que el ejemplar continúe dando vida.